Hola, como os comenté en el vídeo de la salsa picante fresca, vamos con la receta del trompo de pastor, este shawarma mexicano tan curioso. Como veis en el molinillo ponemos la sal, el orégano, el comino, el achiote y la pimienta negra y lo molemos bien. Esto podríais hacerlo también con los mismos ingredientes en polvo. Lo reservamos y en la trituradora ponemos un par de chiles anchos, un par de chiles guajillo, un par de guindillas secas, el ajo, podéis poner zumo de piña. Yo he decidido poner la mitad que no necesitaba para lo que haremos luego y el vinagre blanco. Lo trituramos bien. Y añadimos las especias que hemos molido previamente. La verdad es que las podríamos haber añadido antes de triturar quedaría lo mismo. Bueno ya veis que hemos triturado bien y ahora ponemos la carne en una bandeja. Ya veis que es cabeza de lomo, la pieza estaba entera y la he fileteado en filetes más bien finos. Y la vamos a adobar con la mezcla. Nos aseguramos de que la carne queda bien impregnada. Le hacemos un buen masaje. Y una vez está bien impregnada la vamos a dejar en la nevera. Lo mejor es que sea de un día para otro. Pero bueno, yo la dejé un par de horas. Y en ese momento preparamos la base con una buena rodaja de piña y un par de palillos de madera. Sacamos la carne adobada y la vamos pinchando. Y la vamos pinchando. Y finalmente lo acabamos con otra buena rodaja de piña y ya lo podemos meter. en el horno debe tener cierta estabilidad porque si no se os caerá. Y yo lo puse con calor arriba y abajo un par de horas. Pasado ese tiempo ya veis que se cayó un poco. Se trata de servirlo como lo hacen en las taquerías. Cortado bien fino y añadiendo un trocín de piña en cada taco. Bueno, vamos a probar. Bueno, con un poco de pico de gallo y de salsa picante que hicimos el otro día. Vamos a echarle un poquito de lima. Y a ver qué tal nos ha salido esto. Es curioso que tiene un toque dulce. Está muy bueno, muy tierno. Sobre todo porque está cortado. Hay trocitos que han quedado un pelín secos. Pero si se mezcla queda jugoso. No sé si igual sería mejor hacerlo a una temperatura más baja y durante más tiempo que suelte jugos y luego recuperar esos jugos y mezclarlos con la carne y hacer tipo carnitas. Pero yo creo que esta es la solución más rápida. No es perfecto, evidentemente. Bueno, necesitaríamos un shawarma para que fuera perfecto. Pero yo creo que está muy bueno el toque del achiote ese tan característico. Un pelín ácido. Un sabor peculiar, único. Y luego ya pues pico de gallo, salsa picante. Y esto es un festival. Bueno, espero que os haya gustado. Que vaya bien. ¡Hasta luego!